Oye no, ahí salió Ahí está el Mario Maradona Ahí está el Mario Maradona ¿Qué hace? Son distintas Que me diga a salir música ¡Bien Chippa! ¡Bien Chippa! ¡Bien Chippita! Viste, te vi la... ¿Viste, te lo grabaste el gol? ¿Viste, te lo grabaste el gol? ¿Viste, te lo grabaste el gol? Un tinto periodístico Un tinto periodístico creo Dijo, ya voy a grabar ¡Bajo ya! ¡Marquemos la salida! ¡Marquemos la salida! ¡Dóbralo, dóbralo! ¡Allá! ¡Allá, allá, allá! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡No te apure! ¡Esparla de ahí! ¡Sale la mitad! ¡Sale! ¡Sale la otra de arriba! ¡Juegue! ¡Apocas! ¡Gol! ¡Bocada! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo, solo!